Bueno, aquí les voy a dar la parte de anotación de tipos celulares. Esta es la parte que está en el libro, pero toda la clase va a ser con las presentaciones que están aquí arriba. También les puse el link ahí en el chat de Zoom, pero aquí la pueden ver. Entonces, esta es la que vamos a estar trabajando ahorita. Les voy a dar la introducción, las motivaciones, que una identificación celular ya es un proceso medio artesanal, un poco de aplicación ya de lo que es la condición biológica que queremos, o la pregunta que queremos resolver. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Y nada más para que sepan, existen muchos métodos. De hecho, si siguen en Twitter o ahora ex, siguen cuentas de personas que desarrollan métodos para single cell, van a ver casi cada semana un método nuevo. Y muchos se enfocan en Deep Learning, Machine Learning, o generar algunos datasets para que puedas anotar, funciones nuevas. Entonces, las que vamos a ver hoy es siguiendo la línea de Bioconductor, el single R, pero también vamos a ver la combinación con CERAT. Va a ser como una breve introducción, que cómo podemos pasar de un objeto single cell experiment a un objeto CERAT, y aprovechar todo el mundo de CERAT, porque también es otro gran mundo de funciones y paqueterías que giran alrededor del objeto CERAT. También existen estas otras cuatro paqueterías, las pueden revisar con más detalle, cada una con sus respectivos bemoles y sus respectivos objetos. Unos sí son compatibles con single cell experiment y otros compatibles con objetos CERAT y otros con sus objetos propios. También tenemos muchos datasets ya en R, con los que pueden jugar ya con todo lo que han aprendido. Pueden ocupar la paquetería CERAT Data. Hoy vamos a trabajar con Celldex. Y también pueden ocupar single cell RNA-SEC. Esta es como la que ahorita Bioconductor está haciendo ahí todo el compendio. Aquí pueden ver todas las publicaciones, las clasifican por taxonomía, pueden buscar el organismo que más les importe, el órgano que más les importe, y a partir de esto pueden descargar los datasets de las publicaciones que estén aquí. Y este compendio va a ir creciendo conforme se vaya actualizando, entonces esta es una paquetería muy buena para que ocupen a futuro. Otros sitios interesantes que no son paqueterías, pero que pueden utilizar como datos de referencia para la anotación, son estos tres. Les voy a mostrar solo uno, ya que es una Shiny App. Es de un laboratorio que se dedica a Alzheimer, y ellos tienen múltiples datasets en ratón y humano, tanto de glía como de neuronas. Tienen también datos de transgretómica espacial y single cell RNA. Y todos los tienen disponibles para que tú puedas trabajar con ellos y ver cada dataset en una Shiny App. Y bueno, todo lo que sigue no lo vamos a hacer. Esta presentación tiene dos objetivos. El primero es que se den cuenta lo difícil que puede ser trabajar con single cell, ya en, digamos, con datasets libres, y cómo la memoria, si es un impedimento muchas veces para poder hacerlo. Entonces, si esto lo hacen en su laptop, y su laptop tiene menos de 12 de RAM, puede ser que colapse. Entonces, si tienen acceso a un servidor, háganlo en un servidor. Si tienen 32 de RAM o 22 de RAM, adelante lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esta preparación del dataset viene de un poco de seguridad y un poco de single cell experiment. Esto para que lo tengan de manera de nota, ¿no? De otra forma con la cual podrían hacer todo lo que ya hemos visto. Esto para una manera de integración, que es normalizar, que es limpiar los datos, ver la varianza y hacer los respectivos clústeres. Entonces, esto lo vamos a ver. Vamos a ver mitad single cell experiment y mitad sebran object. Entonces, nuestros datasets vienen de este identificador de geo. Muchos están familiarizados con esta base de datos. Es bastante grande. Entonces, aquí nos dan la opción de descargar el archivo Hi-Fi ya comprimido, ¿no? Y en las cuentas, digamos, crudas. Cuando descarguen las cuentas crudas, ustedes pueden modificar sus... Voy ahora a compartir una nueva... Entonces, aquí se ven así los datos crudos, como bien habíamos visto en la primera sección con JAWS. Tenemos los barcodes, los features y la matriz de cuentas. Esto lo vamos a tener para cada, digamos, cada muestra o cada paciente o cada sample ID que podamos tener. Entonces, lo que vamos a hacer con eso, vamos a jalar ese directorio. Y con ese directorio, entonces, lo que hacemos es jalar ese directorio. Claro que cada quien va a tener su propio directorio, según sea donde hayan descargado estos archivos. Vamos a leerlos con esta función que ya hemos visto de red10xcounts. Vamos a darle nombres a las columnas, a las filas. Después, más adelante vamos a ver en el artículo que la metadata no viene de una manera ya integrada en tu dataset, sino que tú se la tienes que agregar desde cero. Muchas veces tienes que buscar en el artículo o en todas las tablas suplementarias que pueda tener ese artículo. Entonces, aquí lo que generamos es esa metadata, se la agregamos. Posteriormente, este, voy a recordar que es un objeto single cell experiment. Aquí hacemos, removemos los genes no detectados, removemos los doblets. Removemos, este, bueno, esta es una otra función con la cual pueden ocupar, es otra paquetería, con la cual pueden también remover doblets de manera automática. Posteriormente, sacamos las métricas de calidad, las métricas para ver el porcentaje mitocondrial. Empezamos a filtrar todas las células que no tengan o no cumplan con nuestras condiciones, según sea el caso, que querramos. Aquí ustedes pueden jugar con todos los hiperparámetros. Y posteriormente, podemos ver qué barcodes van a eliminar con estos plots, que se van haciendo automáticamente, si se dan cuenta. Aquí también ustedes pueden jugar, que no guardarla en la variable p, sino que te los dé completamente. Pueden ocupar la función plotGrid para ver todos los plots que les armó por muestra. Entonces, pueden ver qué les ha eliminado por muestra. Entonces, es una manera de que lo tengan como un blog de notas en el cual ustedes puedan jugar entre lo que ya hemos visto y con esto que estamos viendo. También pueden ocupar esta función para ver un heatmap en el cual pueden ver qué tipos de, más bien, qué clústeres son los más limpios, qué clústeres son los más, qué clústeres son los más, qué clústeres son los más sucias, qué muestras son los más limpias. En fin. Entonces, aquí lo que sigue, como hemos visto, recapitulando, es empezar a normalizar, encontrar genes variables, escalar esos datos. Aquí hacemos, puesto que ahorita más adelante les voy a enseñar por qué estamos haciendo de esta forma que hacemos el split. Nosotros dividimos por muestra, ya que el diseño experimental en ese artículo fue de esa manera. El batch en realidad fue por muestra, entonces dividimos todo por muestra, o por paciente en este caso. Entonces, hacemos lo de los pacientes, por cada paciente hacemos todas las funciones de normalización, pero aquí el punto crítico es, y esta parte es la que vamos a ver hoy, es la de generar un objeto segurado, con la función created object, y ocupando el objeto single cell experiment, al cual también le añadimos la data, la metadata que tiene el single cell experiment, le ponemos el nombre del proyecto, y de esta manera pasamos del single cell experiment a un objeto segurado. Y ya con esto podemos ocupar todas las funciones que habíamos visto en Bioconductor, pero ahora en la versión de Segurat, que usualmente tienen el mismo nombre, solo que hay algunas veces que se les agrega una mayúscula cada vez que inicia una nueva palabra, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo mismo, tienen sus diferencias en hiperparámetros, y las pueden explorar más a detalle. Entonces, aquí lo que, esto lo hice con el fin de mostrarles un método de anotación que no vamos a ver hoy, puesto que está muy pesado, y ya eso requiere, digamos, esto se podría mostrar a nivel servidor, y que se encontrarán clas, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es eso. Pero estas dos funciones nos hacen, por ejemplo, aquí asumiendo que cada paciente es un dado a ser distinto, entonces, digamos que con esto lo que hacemos es ver qué tienen en común todas estas células de estos pacientes para ver cómo su expresión y cómo sus vecinos más cercanos tienen cosas en común entre células, ¿no? De esta manera encontrar estas células anclas que nos puedan ayudar a hacer ya la reducción de dimensiones y la closterización más adelante. Todas estas funciones son las que son de la versión de Seurat, pero son básicamente las que vimos con la doctora Laura. Y el clustering, estas se acuerdan de los vecinos más cercanos, esta función es muy pesada, puesto que lo que hace es automatizar el cálculo de la K en cada vecino más cercano, dadas las dimensiones de nuestro PCA, y eso va desde el 1 al 20, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 20 no fue arbitrario, el 20 fue sacado por el elbow plot que les enseñó, en el cual vemos qué tantos números de dimensiones podemos abarcar la mayor cantidad de varianza de nuestro dataset. Entonces, con esto, hacemos la munición Find Cluster, y con todos estos, digamos, K calculados, empezamos a hacer por resolución la cantidad de clústeres. Esto es relevante, puesto que entre menor resolución, habrá un mayor número de clústeres, y entre una resolución cercana a uno, habrá menos cantidad de clústeres. Entonces, para este punto, vamos a empezar con la diapositiva. Estos son dos datasets que vamos a ocupar. El primero, sobre todo el segundo, es en caso de que se traben en algún paso, puesto que hay pasos que son bastante tardados computacionalmente, y se tienen que paralelizar. En caso de que no tengan la opción de paralelizar, que tengan en su computadora menos de cuatro núcleos o cuatro núcleos, entonces, descarguen el siguiente link, que es básicamente el dataset ya procesado, pero para la parte final de lo que vamos a ver, el primer link es ya toda esta parte ya hecha en nuestro dataset. Entonces, esta es la parte con la que empezaríamos las diapositivas. Entonces, vamos a ver tipos celulares. Siempre tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos vamos por el método y dejamos de lado la relevancia biológica, como bien decía Yalvi. Tenemos muchos métodos actualmente que nos permiten tener algoritmos, bueno, tener marcadores de tipos celulares, y muchas veces no tienen relevancia biológica, y viceversa hay veces que tenemos marcadores que estamos seguros que deberían estar en un tipo celular y no los encontramos en ese tipo celular. Entonces, hay que tener como que un equilibrio entre el algoritmo método y la relevancia biológica que hoy vamos a ir encontrando. La anotación de clústeres, como bien saben, nos permite hacer la identificación de tipos y subtipos celulares. Esta identificación ya hecha nos ayuda a entender la función celular y nos permite también hacer un descubrimiento de nuevos tipos celulares. Esto de que ya tenemos algo de lo que partir, entonces podemos de ahí agarrarlo como base para ir por más. Y entonces, ya todo esto va siendo como base y va creciendo el conocimiento para nuevos análisis. Las aproximaciones generales que vamos a ver es el modo artístico, yo le llamo, que es el modo de una persona que ya tiene mucha experiencia en cierto tema. Si le dicen un gen, enseguida te identifica el tipo celular. Entonces, eso ahorra muchísimo tiempo, eso le da un poco de más relevancia biológica. Existe también el modo 2, que es usando datasets de referencia. Y esto usualmente entran todos los métodos de automatización para anotar. Hoy vamos a ver solo uno, que es el single cell, no single R. Pero existe el que les mostraba de las anclas, de Seurat, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y existe también todo lo de Deep Learning y Machine Learning que está siendo desarrollado. También podemos usar la combinación de 1 y 2, es decir, usamos un dataset de referencia para anotar. Y después, con modo artístico, refinamos qué está bien y qué está mal de esa, digamos, anotación automática. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El punto número 3, que es la combinación de 1 y 2. Y el punto número 4, las anclas con Seurat, no las vamos a ver, pero estas anclas básicamente tienen muchas aplicaciones. Y con el objeto Seurat, lo que nos permite es hacer, tener múltiples ensayos o múltiples datos, tal vez del mismo experimento o de experimentos diferentes, en el cual podemos tener en un mismo objeto la expresión genética. Podemos tener los datos de transcriptómica espacial. Podemos tener datos de ATAXIC para ver la accesibilidad de la cromatina. Y podemos también tener su inmunofenotipo. Con esto, lo que hacemos es ver en el espacio qué células sirven de anclas que nos permitan anotar un dataset que tenemos de problema. Por ejemplo, es el caso de, si queremos anotar, por ejemplo, un dataset de ATAXIC single cell, pero, como saben, ATAXIC single cell nada más nos dice los lugares, digamos, accesibles de la cromatina, no nos dice como tal el gen. Nos puede sugerir qué genes se están expresando, pero no podemos anotar tal cual con eso. Y, entonces, en ese caso, ocuparemos un dato de referencia de expresión de single cell RNA para anotar ese dataset de ATAXIC o de accesibilidad de cromatina. Otra cosa que podemos hacer es tener múltiples datos de single cell RNA y hacer una integración. Es decir, por ejemplo, si queremos enriquecer neuronas de varios datasets de Alzheimer, lo que podremos hacer es, con esto de las anclas, juntar todos esos y hacer, por ejemplo, el clúster de neuronas mucho más grande y volverlo a clústerizar y tener subclústeres, tal vez de células ya un poco, bueno, de neuronas excitadoras, inhibidoras, pero ya subgrupos dentro de esos tipos celulares, ¿no? Podemos hacer las clasificaciones y las predicciones, ¿no? Pero esto, como les decía, sí requiere de un servidor, porque muchas veces depende del tamaño, pero sí llega a superar los 120 de RAM, nada más en una corrida entre dos datasets. Y hoy, a manera de ejemplo, vamos a trabajar con un dataset, el dataset, bueno, que les enseñé, que hicimos el preprocesamiento, viene de aterosclerosis, viene solamente de tres pacientes y lo que ellos hacen es sacar muestras del core de la placa, de la placa de aterosclerosis, donde se acumula el colesterol y ese colesterol lo que genera es de que se acumulen trombos y esos trombos obstruyen la circulación sanguínea. Entonces, estos trombos, lo peligroso es de que cuando se llegan a librar, llegan al cerebro o al corazón, tapan venas de menor calibre o arterias y entonces genera un evento cardiovascular. Y, entonces, en este experimento, lo que hacen ellos es, aquí está la liga, Tom Alcide, o no sé cómo se pronuncie, ellos lo que hacen es, del mismo paciente con aterosclerosis, toman dos lados de la placa y un lado de la parte adyacente. Entonces, esos tres pacientes hacen todo el análisis. Ahora, esto también, de manera de ejercicio, ellos hacen todo en Python, con librerías de Python. Todas sus metodologías con Python y ciertas imágenes son con R, Entonces, el reto era ver si podíamos replicarlo en R o al menos tener estas entidades celulares en R. Entonces, pues, con esto en mente, el otro objetivo es entender que esto, por ejemplo, me faltó decir aquí en amarillo, las células endoteliales, macrófagos, ninfocitos B, ninfocitos T, natural killer y células vasculares, ¿no? Pero, a un suceso muy interesante de la aterosclerosis es que dentro del core de la placa no tenemos solamente macrófagos, sino que tenemos una población de monocitos y células espumosas. Y en realidad, el estirpe viene de monocito, el monocito con factores inflamatorios se convierte en macrófago y ese macrófago, después de deglutir mucho colesterol, se convierte en células espumosas, la cual se acumula en esa zona. Entonces, tenemos estos tres tipos celulares que no están incluidos en este dataset, ¿no? Entonces, anotación de este tipo de celulares sería muy conveniente para poder reanotar este dataset y preguntarnos si podrían estar esas células espumosas ahí y cómo están representadas estas células espumosas dentro de este dataset. Entonces, antes de seguir, este es un tip para aprovechar lo mejor de dos mundos entre single cell experiment y celulares. Entonces, aquí les pongo dos maneras de convertir. Ya sea, si ustedes tienen un objeto celulares y lo quieren convertir a single cell experiment, pueden hacer el siguiente dataset, bueno, el siguiente dataset, el siguiente código. y si vienen de un single cell experiment a un objeto seurad, entonces, tienen que ocupar esta función de la librería seurad object. Y de esta manera pueden estar interconvirtiendo sus datasets según sean las funciones que quieran utilizar. Entonces, así es como tenemos nuestro objeto single cell experiment, al menos, tiene cuatro cosas básicas, que es un slot que nos da el aside donde vienen las cuentas crudas o las log norm, las cuentas ya transformadas al logaritmo. Tenemos también toda la metadata en cold data, en raw data tenemos todos los, digamos, todos los genes y las dimensiones según cómo vayamos a reducir nuestro objeto, nuestras cuentas. Ya como acabamos de ver en las sesiones pasadas, podemos tener UMAP, DSNI, hay otros métodos de reducción de dimensiones y de clusterización como lo que es Dense SNI, Dense MAP, que es para darle un poco de, dejar de que sea tan compacta el UMAP y por otro lado en Seurat tenemos exactamente lo mismo, pero cambia con nada más nombrecitos, en vez de acceder con estos nombres, accedemos con estos nombres, que es básicamente lo mismo data, es casi lo mismo que aside, solo que en data sí, van solo las cuentas crudas y en aside, a diferencia del aside de single cell experiment, en aside podemos aquí meterle todos los ensayos que habíamos visto que se pueden hacer con las anclas de Seurat, que son la taxid, la trasfectómica espacial, la metadata es exactamente la misma que la coldata y las reducciones es lo mismo que las dimensiones, las reduced dims. Entonces, tenemos casi lo mismo, diferentes nombres, solo para que en la nomenclatura de lo que sigue de código no lo vean extraño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar los datos de lo que le mandé, el objeto que les mandé es un Seurat object, entonces, por eso les pongo SEO, esto lo pueden leer directamente, es del drive que les mandé, lo pueden descargar, lo meten en el pad en el que estén, en este caso estén en el mismo pad en el que estoy ahorita, ahorita les voy a explicar el código y ahorita pasamos al repuesto que mi pantalla nos está compartiendo, se está compartiendo por ventana, entonces, les explico como dos bonches de código y nos vamos a R. Entonces, este Seurat object lo convertimos a un single cell experiment, de esta manera, ocupamos esta función que viene de la paquetería single cell experiment, aquí le agregamos el objeto que es este un Seurat object y le especificamos que esto es RNA y para que mantengamos digamos que la metadata que existía en el Seurat object usamos esta estas tres líneas de código para jalar este para hacer la col data como data frame del Seurat object que viene de de aquí, entonces, de esta manera no perdemos información, ¿sale? Y la otra cosa que vamos a ver es las resoluciones que teníamos y que si bien recuerdan en el último paso de aquí estas find clusters lo vamos haciendo por resoluciones, entonces, dentro de nuestro objeto tenemos digamos que muchas versiones con diferentes resoluciones de cluster, unos con más clusters que otros entonces aquí seleccionamos arbitrariamente el de .09 me parece ahorita lo vamos a ver cómo se imprime una vez que hacemos eso lo que hacemos es descargar los datos de referencia entonces ya en este punto me voy mejor ya a R entonces aquí yo ya importé este dato el Seurat object después lo convertimos a un single cell claro no he cargado las librerías lo convertimos a un single cell experiment posteriormente convertimos toda la data la metadata a una a una estructura que nos permita jugar con ella más adelante o más bien a la estructura original que tendría un single cell experiment y ahí está trabajando si esto es un poco tardado este como bien les decía tenemos diferentes resoluciones de clusters estos clusters si se dan cuenta dependiendo la resolución son son más este con más números de clusters entonces aquí dependiendo el problema que tengamos como bien este decía Laura dependiendo cómo esté nuestra dataset qué respuesta biológica nos queramos este hacer podemos más o menos elegir cuál podría ser el mejor número si nuestro objetivo es descubrir tipos celulares tal vez convendría todos la mayor cantidad de clusters que se puedan seleccionar si sabemos que nuestro dataset en realidad no es nuestro objetivo ese sino más bien hacer una interpretación de un gran tipo celular por ejemplo linfocitos T y nos vamos a enfocar solamente en linfocitos T cuando nos conviene estar haciendo más clusters sino más bien agarrar ese cluster de linfocitos T y volverlo a clusterizar para ver las subpoblaciones dentro entonces en este punto es como una toma de decisión que se puede hacer entonces también pueden ocupar control alt y para agregar los chunks de esta manera automática con este short cut y nos vamos a lo que sigue que es este enfoque automático a partir de un dataset de referencia anotar un dataset que desconocemos y para esto vamos a ocupar celdex en celdex vamos a ver su paginita rapidísimo tiene muchos datasets que ustedes pueden ocupar e incluso en este mismo ejemplo pueden jugar tiene este el human primary cel atlas tiene el blueprint en code este por ejemplo podría ser muy bueno para ver ya dentro de de lo que es este la linfocitos CD8 y todos los subtipos celulares de los linfocitos T sobre todo los CD4REX y ese tipo de células tenemos de ratón y tenemos este unos que son exclusivamente del sistema inmune entonces aquí ustedes pueden ver todos estos hay unos que jamás he ocupado ni visto pero ustedes los pueden usar y los pueden importar de una manera bastante sencilla entonces lo que hacen es simplemente importarlos según sea el que quieran por ejemplo si quieren este este dataset simplemente ocupan la función con el nombre de ese dataset o la abreviación de ese dataset y con eso lo tienen pueden ocupar el parámetro ensemble igual a true para que se los importe con el nombre de los genes con el con el id de ensemble para hacer la conversión como ya habíamos visto con los anteriores ejemplos de las anteriores clases se puede ocupar biomark y otro para hacer la conversión de ensemble id a un hgns symbol o hugo symbol y de esta manera tener nuestros genes de una manera de símbolo entonces ahí hacemos el match para anotar nuestro dataset de referencia y lo que convertimos los en symbol id a sus versiones de gen symbol entonces una vez que tenemos ese dataset preparado voy a regresar un poco para que lo hagamos aquí en en el r cargamos la librería cldx cargamos el dataset de referencia entonces aquí lo que nos hace es el archivo más o menos temporal nos va a guardar ahí cabe destacar que entre más vamos avanzando nuestro rstudio va a empezar a subir me parece que lo máximo puede llegar es a 9 entonces si es el caso que ya les esté apareciendo en rojo les puedo decir más adelante que archivos ir eliminando para que no se les sobrepase entonces ya lo que hacemos es hacer esta conversión de los id los volvemos a anotar los agregamos al dataset de referencia y listo tenemos nuestro dataset de referencia anotado que se ve más o menos como es un single cell experiment cierto cabe recordar que ahorita este dataset de referencia es un single cell experiment y el método que vamos a ver es un single cell experiment entonces recapitulando lo que hicimos fue jalar un objeto segurat convertirlo a un single cell experiment y posteriormente cargar nuestro dataset de referencia que también es un single cell experiment para ocupar lo que sigue que son funciones para single cell experiment sale entonces para este punto ustedes el punto que sigue ustedes pueden ocupar el dataset single cell experiment que tengan listo después de hacer el filtrado procesamiento normalización clustering que hayan querido lo pueden ocupar en el siguiente paso entonces lo que sigue es ocupar single r single r las versiones de default tenemos que darle un test que va a ser nuestro single cell experiment problema en ref nuestro dataset de referencia y labels en dataset de referencia vamos a tener este label punto main que usualmente en celldex van a ser nuestros labels que vamos a utilizar como lo que están anotadas las células dentro de ese dataset entonces esta es digamos la versión no paralizada y muy tardada single r necesita ser paralizado para que sea rápido puesto que lo que hace es ver las correlaciones de Pearson entre el dataset de referencia y el dataset problema entonces hace eso célula por célula con los genes marcadores entonces ahí lo que ocupa es el cuartil 80 del 80% y eso digamos que les da como una buena puntuación entonces hay casos en los que tienen más de una buena puntuación entonces lo que hace es volver a ya ocupo los genes marcadores importantes y entonces empiezo a ocupar otros genes para darle ahora sí la identidad a cada tipo celular entonces este proceso puede ser muy largo dependiendo la cantidad de células que tengas en tu dataset problema entonces para ese punto lo que necesitamos es ocupar paralelización esta paralelización con la paquetería BioParalel en este caso yo lo ocupé en 6 núcleos en un servidor pueden ocupar los 24 núcleos o sea los núcleos que quieran entonces si tienen una computadora de menos de 4 núcleos no les recomiendo hacer esto porque va a ser muy tardado si va a terminar pero va a ser bastante tardado y les recomiendo pues mejor este ver el resultado o descargar el segundo archivo que viene de de aquí a este archivo el último la segunda liga digamos que ya tiene la parte después de Singles el experiment para que no se retrasen en este punto entonces estos son los parámetros los pueden checar también podemos agregarle un parámetro de diferencialmente expresados y esto lo relevante es de que nos va a dar lo voy a hacer a continuación en lo que sigo explicando control al i vamos a copiar el código en lo que carga también quiero que vean cómo se va a llenar la ram los núcleos se empiezan a trabajar entonces esto es cuando está paralizado la cosa lo podemos poner hasta 8 núcleos en este caso dados los requerimientos más bien el equipo que tengo entonces mientras esto está vamos a tener los siguientes outputs ahorita los vamos a correr una vez que termine esto lo primero que podemos ver son los nombres de las columnas ver una tabla para ver qué tanta cantidad hubo de cada tipo celular anotado en nuestro dataset y podemos ver los 10 tipos celulares o 5 tipos no si son 10 tipos celulares más abundantes en nuestro dataset ya anotado o nuestro dataset problema podemos también ver un diagnóstico de nuestro de nuestra anotación cabe destacar que como ocupé yo un dataset de referencia con muchos tipos celulares es decir yo le dije pum dime lo que encuentras y de ahí vemos con qué nos quedamos entonces aquí me da un score en el cual entre más amarillo quiere decir que es una buena predicción del tipo celular y si corresponde con su por ejemplo las T-cells que están en rosita con su label y con su con su este con su ay como se llama esto de endograma entonces esto quiere decir que es una buena buena predicción pero tenemos muchos casos en los cuales tenemos cosas pues un poco poco y muchos tipos celulares que ni siquiera se tomaron en cuenta tenemos hasta neuronas entonces es una se ve algo algo muy sucio que tenemos que empezar a limpiar entonces hay dos aproximaciones podemos quedarnos con nuestros datos tal cual están este aquí hay las células que se ven completamente morado como por ejemplo estas de gametocitos y MEP este que ni siquiera se toman en cuenta en la closterización entonces nosotros en para ver nuestros nuestros labels aquí tenemos ahí no baja ahí está entonces aquí tenemos todos nuestros tipos celulares y nuestros clústers aquí en una reducción de dimensionalidad de TSNI entonces podemos ver que hay clústers que están muy bien definidos en cuanto a la asignación de una etiqueta que parecen ensaladas que están muy diversos y también tenemos subclusters o clústers muy muy pequeñitos que están fuera de los clústers grandes que parecen también ser ensaladas de cosas y una cosa que podemos hacer para este eliminar estas cosas o más bien eliminar etiquetas poco confiables es el podado de etiquetas el podado de etiquetas es de nuestro objeto pret el cual viene de la predicción de aquí a ver si ya terminó sigue trabajando aunque nuestro objeto pret tiene ya por default los labels que se pueden eliminar entonces con esto podemos modificar nuestro objeto single select experiment para modificar estas labels y podemos también usar la función prunes core en el cual me da todos aquellos que tengan la diferencia media de .2 y esto lo podemos subir hasta .5 .6 y esto lo que nos hace nos puede eliminar bastantes células si se dan cuenta aquí teníamos este cluster lo teníamos muy choncho muy gordito y ahora dejó como que se desapareció y este pues también ahorita lo voy a comparar con el anterior si se dan cuenta en este este estaba lleno y este estaba lleno y los colores de acá porque estas son las visas te hicieron más ganaron más identidad después de esta de este cuadro pero como nosotros en realidad nos 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 importa tener como les decía al principio encontrar las los monocitos este y las células este los macrófagos y las las células espumosas entonces al ver el el cluster donde están los macrófagos que tal vez ahorita no se distinga mucho pero los macrófagos de este color y los monocitos de este color están aquí no están en este cluster realmente entonces hacer el podado este podado no me conviene me convendría si yo utilizara las células B y las células T e incluso el endotelio que es este si 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 ese fuese mi digamos mi reto miren ya se ven súper este mejor definidos con mayores de presencia identidad de las etiquetas y el cluster que tenía de los macrófagos y monocitos se desapareció pero puede que realmente haya desaparecido eso eso que estaba etiquetado mal puede ser que sean las células espumosas y eso no lo sabemos puesto que nuestro dataset de referencia no tiene células espumosas y es ahí donde entramos al siguiente paso pero primero ahora sí entonces tenemos este objeto pret que viene de nuestra predicción del single celler este pret lo que nos va a dar es de por cada labor o más bien por cada ID de nuestro no por cada barcode de nuestras células nos va a dar este el label al que fue asignado su delta next este va a ser como el que tanta confide o que tanta este correlación hubo entre el dataset problema y el dataset ¿cómo se llama? y el dataset de referencia y con table podemos ver que tantos tipos celulares tenemos de cada de cada etiqueta por ejemplo vemos que esta pro bc cd34 nada más tenemos dos células esta pro melanocito tres células hepatocito una célula mp que nos excea dos células eritroblasto una célula ¿no? entonces pues esto tal vez no nos ayuda y nos da más ruido que que certeza ¿no? entonces vamos a pegar los otros ay claro ¿por qué estoy copiando? sí entonces una vez que ya tenemos los labels lo que podemos es asignarle la metadata del simulation experiment estos labels yo le puse prop labels como labels probables y aquí podemos ya ver este como como se podrían estar viendo claro no no jale esta y este cannot find prop labels porque es que ya con el podado ay dios con el podado esto se ve así con el podado todos los que se eliminan son este 500 503 503 células que se eliminan que parece que no es no es mucho pero vimos que estaban en nuestra en nuestra en nuestro grupo donde tenemos los monocitos y los macrófagos entonces para este punto en específico este dataset nos muestra que no siempre eliminar las cosas es bueno siempre vale la pena checar el problema o la pregunta biológica y en este ejemplo en este ejemplo en específico si mejoramos otros clusters pero este no no este no no perdemos mucha información vale entonces ah mira aquí se eliminaron demasiadas más eso no me salió ayer seguramente no sé por qué pero en fin entonces ya tenemos esta problemática y entonces es cuando entra la aproximación artesana que es la combinación bueno que es este cuando dices y ahora como le hago ¿no? como encuentro este tipo celular que yo sé que está que debe estar ahí este por otros experimentos por otras publicaciones entonces ¿qué hacemos si nuestra anotación aún no es la ideal? podemos primero eliminar ¿no? estos tipos celulares que son innecesarios como los son los los que veíamos que tienen nada más una célula en realidad no me generan nada nada este confiable entonces para este punto pasamos de nuestros single cell todas las los labels que hicimos en nuestros single cell los pasamos al objeto segural entonces recapitulando rápidamente lo que hicimos fue cargar un objeto segural convertirlo en un single cell experiment para anotarlo cargamos un dataset de referencia que es un single cell experiment usamos una función que solamente funciona con single cell experiment entonces tenemos ya anotado este dataset de single cell experiment ahora esas anotaciones que ya tenemos en nuestro single cell experiment puesto que tenemos el mismo barcode en nuestro seurat object y en nuestro single cell experiment lo que hacemos simplemente es pasárselas del single cell experiment el que pusimos como prod labels que viene de las predicciones de aquí se lo pasamos a la metadata de este seurat object y esto les va a servir para lo que sigue esta parte también se puede hacer en bioconductor pero les quiero mostrar las ventajas que tendría por ejemplo en este caso cambiar un seurat object con este problema en específico de las células espumosas entonces entonces lo primero que hacemos es pasarlo a la metadata con idents que es una función de seurat lo que le decimos es darle una identidad o un label a cada tipo celular o a cada barcode entonces de esta manera ya tenemos este nuestro nuestro single nuestro seurat object anotado y ya podemos ver nuevamente la cantidad de tipos celulares anotados en cada bueno más bien la cantidad de células de cada tipo celular entonces tenemos unos que ni siquiera o sea por ejemplo este no nos podría servir este no nos podría servir este no nos podría servir este tampoco nos podría servir entonces lo que hacemos es generar una función de negate es lo contrario que el in es como el not in entonces ocupamos este para hacer un subset de nuestro objeto seurat en la en la metadata de prod labels vamos a eliminar todo esto que que tenga estos estos nombres estos tipos celulares ahora esto este solamente considerando este caso vale entonces lo que hacemos es eliminamos esto empieza a eliminar y vemos como quedaron nuestras poblaciones celulares si se dan cuenta ya nos eliminamos aquellos que son de 3 o 1 que tal que tal se le podrían estar haciendo rollo a los clusters y ya tenemos digamos esto de una manera más más limpia y es así como como ahora se ve nuestro nuestro dataset entonces la la tenemos conservado las células T las células B los endotelios no los endotelios aquí las células B aquí los linfocitos T aquí y aquí tenemos en verde los macrófagos y en amarillo los monocitos entonces al menos ya tenemos ya agregamos un tipo celular más que no estaba en este nada más teníamos macrófagos y ahora al menos ya empezamos a tener monocitos entonces ya podemos ver como de un estirpe a otro pero seguimos con nuestro nuestra duda de investigación de y las espumosas entonces si quiero agregar un tipo celular y ya está anotado todo mi mi dataset que pueda hacer es ahí donde entran los marcadores los marcadores que como ya hemos visto con Jeremy los podemos obtener de distintas formas una manera es haciendo todo lo que hicimos define markers ver expresión diferencial entre clusters pero por ejemplo si queremos un dataset ya anotado como el que tenemos acá como le podríamos hacer para por ejemplo aquí decir donde podrían estar nuestras células espumosas de este lado de este lado aquí abajo entonces en un reporte afortunadamente ya han reportado la redundancia genes marcadores para células espumosas entonces tenemos estos seis un problema como bien vimos si vemos uno por uno podemos tener mucha heterogeneidad y tal vez no sea específico para este punto lo que lo que podemos usar es una función muy bonita de seura object que se llama add module score este lo que hace es agarrar la expresión de todos estos seis genes y a partir de eso darle un score a cada tipo celular con respecto o sea empieza a comparar entre las células y empieza a ver de los seis en conjunto no solo uno los seis en conjunto cuál tiene mayor score dada la expresión de esos seis entonces a partir de la combinación de esos seis genes marcadores podemos ver cómo cómo está nuestro más bien dónde podría estar nuestro nuevo cluster y eso es lo que vamos a hacer a continuación controlar y entonces cargamos los marcadores las células espumosas generamos un objeto tipo lista para meterlo a la función add module score le ponemos nombres espumosas ahora aquí hay un detalle aquí dice espumosas y aquí espumosas 1 esto tiene como un bug no sé por qué que siempre a fuerza tienes que ponerle un 1 si cambias el nombre aquí tienes que agregarle un 1 y no sé si ya lo hayan reportado en el github de sebrat pero a fuerza tienes que agregarle un 1 si le quitas el 1 no te jala este plot ahí sonió claro aquí la regué en realidad de so segura object y si se dan cuenta el mayor score está en este en el clúster donde están los macrófagos y los monocitos y se encuentra más o menos por acá si se dan cuenta el score contemplando los 6 marcadores entonces si se dan cuenta si es un poco bastante específico ya viendo el gráfico entonces ya tenemos aquí una pista de dónde podrían estar las espumosas y si realmente hay espumosas entonces vean si se dan cuenta aquí tenemos esos dos donde tenemos en verde los macrófagos y en amarillito los monocitos y aquí ya tenemos las espumosas entonces lo que sigue es ver cuáles 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 barcodes cumplen con esta condición de este score entonces lo que hacemos es lo siguiente bueno aquí también recapitulando se dan cuenta el score de las espumosas está aquí ahora cambiamos el nombre de nuestras células vamos a ocupar esto entonces para esto lo que vamos a hacer es vamos a agarrar arbitrariamente todas las los los nombres de las de las los barcos de cada célula de nuestro dataset le vamos a decir que de la metadata o nuestro módulo que agregó que se llama espumosas 1 todo lo que sea mayor a 1.5 me diría un true todo lo que sea menor a eso me dio un false entonces como saben con true y false podemos hacer subsetting de cosas esto lo guardamos en una variable este más bien nuestros prod labels que son nuestra identidad celular que viene desde el single cell desde el singular lo guardamos en una variable que se llama new cells y aquí hacemos un loop lo cual es poco eficiente aquí he hecho un L apply pero medio flojera en ese momento y entonces este es un poco tardado entonces lo que hace este for loop es de todos los barcodes empiezo a seleccionar cuáles barcodes están en los barcodes que tienen un 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 score en espumosas mayor a 1.5 entonces con esto a las que cumplen con esa condición les ponen el nombre de foamy cells y a las que no les deja el nombre que tenían y de esta manera simplemente paso las nuevas etiquetas a mis identidades del objeto seurat y simplemente me pongo a observar después con los dimplot que dimplot es la versión que teníamos que no me acuerdo como se llama en en singular es plot reduce dim dimplot es lo mismo que plot reduce dim y son casi las mismas los mismos hiperparámetros entonces regreso aquí vamos a hacer esta parte y entonces empiezo aquí a seleccionar las foamy cells ese ese lo va a tardar un poco hasta el momento alguien tiene alguna duda en lo que carga el loop hasta aquí todo bien entonces en lo que carga esto vuelvo a recapitular empezamos cargando un seurat object el cual ya fue preprocesado a partir de aquí lo que transformamos a un single cell experiment para ocupar funciones de bioconductor de single cell experiment seleccionamos una resolución aquí ya nos hablé que es la resolución seleccionamos pero recuerdo que fue la de 23 usamos el dex para recargar un dataset de referencia el cual también es un single cell experiment este le cambiamos el id de ensemble para convertirlo a un gen symbol posteriormente usamos single r para hacer la predicción de nuestro dataset problema usando nuestro dataset de referencia nos dimos cuenta que si hacemos el eliminado de etiquetas que tenían poca calidad perdíamos todo lo que tiene que ver con macrófagos monocitos y las posibles células espumosas entonces decidimos por eso no hacer entonces nos quedamos tal cual con los labels que nos dio la predicción posteriormente lo que hicimos fue pasar esas etiquetas de nuestro single cell experiment problema a nuestro objeto seborat original el que teníamos desde el principio este objeto seborat lo etiquetamos con estas etiquetas posteriormente eliminamos estas etiquetas que tenían pocas células y con esto mejoramos digamos la identidad del clúster de monocitos y macrófagos y la siguiente pregunta fue como podríamos ver dónde están nuestras células espumosas dentro de nuestros macrófagos y monocitos y con esto ocupamos marcadores ya reportados hicimos un módulo en nuestro objeto seborat con esta función add module score para ver la expresión en conjunto de estos seis genes y nos dimos cuenta que sí existía una subpoblación que tenía un alto score de esos seis marcadores de células espumosas y con esto hicimos un subsetting con true y false para seleccionar todos esos barcodes que cumplían con la condición de ser mayor a 1.5 de este score y con esto cambiamos el nombre fue a mis cells a todas las que cumplían con esa condición y a las que no las dejábamos con su este label original y esto es lo que estamos en este paso estamos en el for loop espero que ya termine bueno mientras voy a ver si bueno aquí lo que sigue es tal cual es cuando damos el dimplot de la reducción tiosni es así ya como se ven nuestras células en rosita en esta rosita tenemos los macrófagos en este amarillo tenemos los monocitos y ahora ya tenemos una identidad de células espumosas en este como verde limón entonces este esto ya no digamos no da tiempo de ver este tema pero esto pinta para hacer un análisis de trayectoria o hacer otros tipos de análisis de segundo tiempo para empezar a ver cómo pasa de monocito a macrófago a célula espumosa ya que el monocito es el precursor del macrófago y el macrófago una vez que este empieza a fagocitar demasiado colesterol o más menos llena de colesterol se convierte en una célula espumosa entonces este proceso con cómo podría estar sucediendo a nivel de expresión de genes y muchas preguntas que pueden surgir a partir de ya tener la anotación ya que tenemos esta anotación podemos empezar a hacer las preguntas que querramos no irritar a este a este dataset entonces de tener solamente macrófagos ahora ya tenemos monocitos macrófagos y células espumosas de una manera que sabemos que las células espumosas sí o sí deben estar en aterosclerosis en geomap en otra reducción de dimensionalidad más bien de clusterización tenemos de esa manera nuestro clúster de macrófagos monocitos y células espumosas se conserva de este lado y ahora cabe preguntar esto tiene sentido esto es artificial esto realmente si tiene lógica biológica entonces bueno he terminado esto me voy a seguir con esto yo lo que hago es agarrar las frecuencias de cada tipo celular en cada región si recuerdan la región viene del metadata que agregamos aquí aquí agregamos una metadata que es sample ID edad HA clasificación y región esta región son dos próxima adyacente y aterosclerotic core el es bueno el core de la placa y la digamos la zona adyacente en imagen sería esto el core sería esta parte y la parte adyacente sería esta parte entonces biológicamente hablando aquí debería haber muchísimas células espumosas y aquí no debería haber células espumosas puesto que esta zona no las células espumosas son las que empiezan a generar el cúmulo de la placa y aquí no debería haber entonces es un primer control otro control que tal vez debería estar pasando es de que aquí como tenemos una agresión debería haber más células inmunes atacando y aquí un poco menos y en ambas deberíamos tener la misma cantidad de células endoteliales puesto que comparten digamos la misma cantidad y no se ha reportado que haya un crecimiento o disminución de células endoteliales y otro factor es de que aquí deberíamos tener más células más fibroblastos tal vez entonces con eso en mente la la siguiente cosa es ver eso entonces aquí con lo que con lo que vemos es ocupar el mundo de Tidyverse para empezar a ver de las identidades y de las regiones lo hacemos un data frame le damos nombres las agrupamos para ver la frecuencia por cada tipo celular en las dos condiciones o más bien en las dos regiones hacemos un GG plot y lo que tenemos es lo siguiente de este GG plot entonces de las células T si tenemos una mayor cantidad en la placa de aterosclerosis pero nuestras células espumosas que son de foamy cells si se dan cuenta no tenemos nada en la zona adyacente pero si tenemos muchísima en la placa aterosclerótica y por otro lado también tenemos un número casi similar de células endoteliales tanto en la placa como en la región adyacente y en el caso de los fibroblastos tenemos más en la placa adyacente como esperábamos y menos en la placa aterosclerótica y voy a ver si ya terminó sigue rayos este para este punto bueno la rama está en 6.23 entonces el otro plot que vamos a ver más adelantito este le recomiendo no hacerlo ahorita no porque tienen abiertas supongo que varias ventanas entonces este find all markers es el la versión de seurat de lo que ya elvin nos enseñaba si se acuerdan tenía en vez de la F mayúscula una F minúscula y en vez de all era nada más markers find markers era la versión creo que de scrum esta es la versión de este seurat entonces con esta tú puedes hacer análisis diferencial entre clusters o entre condiciones este y puedes también hacer la la búsqueda de todos los marcadores de todos los clusters o de todos tus tipos celulares que tengas anotados y el el método por default este es Wilcoxon aquí lo lo vamos a ver find existen dos dos versiones find markers y find all markers si se dan cuenta el el test que usa por default es Wilcoxon ustedes pueden ocupar este que genes también quieren solamente enfocarse en ciertos genes cuál era cuál era data era no está aquí creo que era la versión de find markers ahí está si con find all markers hace la búsqueda en todos los los clusters entonces es muy tardado porque lo hace con todo lo que tenga todo lo que tengas anotado hace la diferencia entre uno contra todos y con find markers este tú le puedes poner en cells.1 qué cluster quieres comparar con qué otro cluster entonces aquí puedes hacer este otro truco puedes pegar puedes hacer un paste de los items de estas partes items cuando aquí le decíamos los nombres puedes hacer un paste entre las las etiquetas y las las regiones o el sexo o la condición o la edad o lo que se te ocurra entonces puedes empezar a comparar dos condiciones a partir de este find markers con Wilcoxon y bueno y aquí puedes también cambiarlo a binario en realidad estos son todos los tests que tiene disponible dónde está dónde está test aquí están entonces puedes ocupar Wilcoxon binomial rock t negativa binomial poisson regresión logística más y deceptu entonces esta digamos es la ventaja de este de este objeto seguro que ya te puedes aventar la expresión diferencial de las condiciones que tú quieras y sigue esto cargando voy a volver aquí si entonces con esta última función que se llama final markers lo que hago es empezar a ver todos los genes especialmente diferenciados entre clusters aquí lo que hago es nada más agarro el top 10 aquellos con una mayor expresión entre los clusters y con esta función que se llama do heatmap simplemente pongo mi objeto asegurat y de features quiero los genes top 10 de cada de cada cluster y lo que obtengo es esto entonces esto también nos da otra como como pista de que lo que estamos haciendo posiblemente sea sea biológicamente correcto puesto que tenemos en este cuadro a toda la la estirpe que viene de los monocitos que son monocitos macrófagos y células espumosas vemos que al menos si comparten entre ellos la expresión de algunos genes pero si tienen como que sus genes expresados únicos tenemos el grupo de las células endoteliales muy bien definido por acá fibroblastos las células T que es bastante grande y en la cual valdría la pena después hacer una subclusterización para ver todas las subpoblaciones que podrían estar por aquí por ejemplo para las células T ahí si valdría la pena hacer el pruning o el podado que no hicimos en single r no este ahí lo pasé este podado este podado de etiquetas no porque realmente lo que hacía era enriquecerlo y dejarlo este más definido y bueno lo que sigue con este tipo de estrategia es expresión diferencial por condición región tejido entre tipos celulares sexo etc y el análisis de trayectoria como monocool 3 este que podría ser bastante interesante para eso ya no voy a entrar a detalle este si quieren saber más al respecto pueden ir a monocool y aquí es como la como los de seurat que tienen también su paginita y se dedican a ay no este no es el de abajo de trapnel los de trapnel los de seurat se dedican como ya simplemente a generar cosas para single cell y aquí pueden encontrar también las mismas funciones pero con su con su este con sus funciones de ellos desde hacer la limpieza la 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 normalización el encontrar variantes ver la clostarización lo pueden hacer y me parece que el objeto que ellos ocupan es este si también es un single cell experiment pero para el análisis de trayectoria tiene otro nombrecito para hacer estos análisis de seguro tiempo pero ustedes aquí pueden pueden checar toda la documentación de monocool 3 pueden checar toda la documentación de seurat también en su página y aquí este tiene un montón de viñetas que pueden ocupar dependiendo del problema que tengan si quieren integrar el single cell con attack sync para integrar datasets este aquí tiene todo 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 entonces pueden ocupar todo el poder de oscar con todo el poder de seurat y después todo el poder de monocool o de trap más bien del grupo de trap del entonces el chiste es que tengan las herramientas para que tengan más opciones dependiendo el problema al que se enfrenten ver cuál es el camino porque si se dieron cuenta no es un camino lineal para todo el problema o no es el mismo método para el mismo para diferentes problemas sino que dependiendo el problema vas acoplando el método y a partir de eso generas nuevos pipelines o nuevas formas de resolver un mismo problema como bien lo acabamos de ver aquí y sigue rayos este pero bueno lo bueno es que era ya era el último este hasta aquí alguien tiene alguna duda yo no entendí muy bien lo de los lo de las trayectorias eso que es ah ah no dice trayectoria lo que se hace es por ejemplo a ver si aquí viene una imagen bonita es ah ok aquí por ejemplo este hay hay clusters que no están bien definidos ¿no? sino que es un solo cluster pero tú sabes que por ejemplo tal vez aquí como aquí lo ponen tengo un tipo celular distinto al que está en la otra orilla y tal vez tú también sabes que todos estos son al final de cuentas este uno es precursor del otro es decir comparten el mismo estirpe celular entonces lo que puedes hacer con análisis de trayectorias análisis bueno vamos a poner análisis de pseudotiempo el más famoso es que tú agarras la zona o la región donde tú quieres empezar y el pseudotiempo se refiere a que pues ese tiempo no existe realmente sino que le pone como tiempo cero y va viendo cómo va cambiando la expresión diferencial desde este punto hasta el punto B que tú le asignes entonces te va diciendo qué tanto cambió la expresión por los medoides puede ser por medoides puede ser tal cual por todas las células por las que puede ser ese es más costoso computacionalmente puede ser por los medoides puede ser por grafo por grafo lo que hace es ver como la modularidad que nos enseñaba la doctora Laura con Lubaín algo así se escribe o Lubaín es de cuenta que esto lo transforma en una red tus tipos celulares y por cada clúster empieza a ver por qué por cuáles nodos tiene que pasar para salir de un clúster y pasar al otro clúster entonces todas esas diferencias en la red son las que va midiendo y al final lo que tienes es a ver si hay un grafiquillo por acá con la expresión ah mira aquí por ejemplo tú selecciona los puntos de punto 1 al punto 2 entonces bueno más bien el punto inicial al punto final y lo que te va así computarizando es en qué medoides se quedó y en qué medoides terminó y aquí digamos el tiempo no más bien aquí el tiempo el tiempo del embrión del experimento habría que ver este dataset cómo funciona pero supongamos que este dataset tomaron un single cell a diferentes tiempos y lo compararon con este análisis de segundo tiempo me parece por la etiqueta que tiene creo que es así no te les me equivoco entonces a partir de estos análisis lo que tienes aquí hay uno más claro entonces imagínate que inicias de este punto quieres ir a los puntos finales el segundo tiempo cero va a ser donde empiezas y el segundo tiempo final va a ser donde termina que es el amarillito esta diferencia la puedes hacer en plot a ver no a ver si indiferencia la expresión análisis aquí está por ejemplo puedes ver este desde el segundo tiempo digamos cero la expresión de diferentes genes en diferentes digamos como clusters de tus de tu dataset entonces por ejemplo aquí supongo que inició de este y te das cuenta como 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 pasó desde el tiempo cero y como subió primero la expresión y después bajó y esto es relevante sobre todo aquí si haces este módulos de coexpresión o empiezas a ver redes de regulación para ver qué factor transcripcional puede ser clave para pasar de un estado a otro o de una estirpe celular a otra estirpe celular o no sé si eso se puede realmente o ya en experimentos de tiempo entonces este es el análisis de trayectoria ver cómo la expresión cambia a lo largo de nuestras de nuestras células entonces ahí por ejemplo dependería el experimento en este caso entre por ejemplo no podríamos hacer análisis de trayectoria entre por ejemplo los los linfocitos B con los linfocitos T ahí no no habría manera ¿no? pero por ejemplo en los monocitos puesto que están en el mismo clúster podemos hacer análisis de trayectoria empezando desde la estirpe que ya sabemos que es la inicial que son los monocitos después a los macrófagos y después a a los a las células espumosas que están aquí y con eso espero no no haber cantinfleado demasiado este pero si esta parte es otro otro show el análisis de trayectoria si depende mucho del dataset con el que inicies este Amirac también ya tiene sus sus funciones en tipo Shiny App donde tú puedes seleccionar a donde inicias a donde terminas y a partir de eso generar esos análisis de trayectoria que es lo que puedes hacer la otra cosa que también he visto que ya están aplicando bastante es ya la integración con otro dataset por ejemplo hay un hay un grupo muy muy chido que este este cuate salió de doctorado pero su grupo hace cosas chidas con single cell en alzheimer ellos están sacaron el primer ataxic de single cell para alzheimer y lo padre es que hicieron en los mismos pacientes en el mismo tejido hicieron el single cell RNA y el single cell ataxic entonces generaron cosas muy muy chidas y ellos ocupan un montón esta integración de de anclas de segurat entonces él en su pueden checar su su página de github tiene también mucho material que pueden que pueden aprovechar para para saber más pero también su el de su jefe este su su waru lab es un hindú también que está en la universidad de irving california también tiene cosas cosas muy chidas también pueden ver aquí en sus publicaciones ahora había uno este es el chido a ver si está libre entonces ellos hacen primero el single cell lo hacen por batch effect lo limpian encuentran todos los genes marcadores para anotar con astrocitos y así ellos ocupan genes marcadores y a partir de esos genes marcadores manualmente empiezan a anotar los clusters aquí no no ocupa ningún este dataset de referencia posteriormente hacen la correlación entre el tipo celular de RNA sec contra la expresión de ataxic entonces esto para confirmar si sus anclas fueron buenas y posteriormente lo que hacen es unir esos dos datasets ya que están anotados los unen y hacen este tipo de análisis para ver la región promotora ver esos motivos de unión ver qué motivos de unión podrían estar afectando y con eso hacen redes de corregulación o de regulación y finalmente hacen cosas con aprendizaje deep learning aquí ocupan una RBA que es una una long term ay cómo era el bueno estas que se ocupan para hacer el autocompletamiento de textos en inteligencia artificial ocupan algo así puesto que cada tipo celular va a tener un estado distinto de expresión y un estado distinto de accesibilidad a la coromatina entonces empiezan a hacer ese tipo de análisis y está padre este artículo está bonito te da un panorama de cómo se puede integrar aquí está como la imagen del principio que inician con su ataxic y con su rnsic los juntan ambos y a partir de eso empiezan a generar todas estas no solamente ver si el marcador se expresó sino que si realmente la región promotora y esa región estaba accesible para la cromatina lo cual está y sigue esto pues este creo que no va a acabar creo que esa vez que si lo ocurrió si se tardó bastante si hubiera hecho un el apply también como tip este seguramente ya lo saben pero este en r no son convenientes los for en python si en c si pero en r los for son muy tardados no sé cómo funciona pero en r está optimizado todo lo que tenga que ver con funciones vectoriales entonces si tú haces esta misma función en el apply o ese apply va a ser muchísimo más rápida que con for y pueden checar esto en materiales pasados de la cdcb me parece que en el 2020 Alejandro dio un curso de benchmarking o no sé cómo se diga para ver cómo optimizar funciones y cómo ver el tiempo que se tarda una función y otra esto es muy relevante a la hora de hacer paquetes pues si por ejemplo si esto lo hubiese agregado en una función para una paquetería sería muy tardado y en realidad pues no no es como esencial que se tarde tanto pero pues yo creo que ya son las 5 11 pues para que quien se haya programado para las 5 pues muchas gracias si tienen preguntas quieren platicar pues adelante y Gracias por ver el video.